tu chaval es que aquí pone un error en 2 tu chaval yo no estaba aquí cuando llegue se ha cortado ha pasado algo vaya ups go yo pensé que ya había ganado que vergüenza ay lo siento Diego perdoname Neo tu tambien perdoname pensé que habían acabado claro pero es que esto aquí la anterior persona es decir Simon no cambió que esto es winner round 3 y se ha hecho el lío esta tía vaya paga nos han jodido nos han jodido ay vale pum ataca pum ha cambiado a chrome no lo hemos comentado era difícil no había stream chrome que no se igual era mejor la verdad que no lo esta haciendo nada mal con Roy pero si que Diego se lo adaptó bastante guay entonces igual si que le renta mas cambiar ahora chrome y vemos que bueno le funciona oye siempre que tal el juguete de sonic que tal el juguete de sonic son las bolas de sonic pero porque son amarillas no debian ser azules buena pregunta o de color este o de color este raro que tiene aqui porque amarillas no tiene amarillo en ninguna parte sonic bueno diria asi como ahora bueno los zapatos de la serie de animacion del 402 antes de cristo tenian los zapatos amarillos porque era un error de corrección quien te dice que sus bolas no son amarillas las has visto? no pero porque las iba a tener amarillas bueno no habia como un bicho que tiene los un mono que tiene los cojones azules bueno si eran azules no si era un mono que era? si era un mono con las bolas azules y el pito rojo eh? oye pues igual sonic con las bolas amarillas no esta mala eh? no con las bolas azules esto va a ser la peor búsqueda que yo he hecho uy neo que intento hacer esa rida ahi si si miralo tiene las bolas azules pues sonic las puede tener amarillas eh? oye oye no es mala eh? tiene 3 sonic oye esto es serio eh? no habias pensado que igual son rings? son que? rings son círculos amarillos tienes un punto eh? osea si estuviese aqui serian las bolas pero esta caminando hacia ellos pregunto creo que es mas gracioso que son sus bolas la verdad pero porque las tiene ahi delante las bolas? yo que este las ha sacado se ha puesto ahi la cosa oye por favor esta jugando diego y neo esta jugando tan bien que no hace falta que me corres no comentan ellos solos estan hablando de la partida es un dialogo boom joder oye pues si eh oye pues pues ves hablan las hostias no los jugadores he dicho he dicho que iba a ganar y de repente gana esto creo que repiten stage han dicho escucho por el ping anillo si 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 escuche bien escuche bien pues nada dos dos diego diego a una hace un upset y neo pues a una de de ganar va a repetir esto no esta mas esta como muy pequeña la pantalla en plan en plan espera no confia mira eh eh bueno luego luego se ha llevado la primera stock diego bastante rapidito no me he fijado que ha pasado yo tampoco que vergüenza de caster yo estaba mirando esto bueno peor que la mía con felon va a ser ay diego que haces ahí eh mecanica roja que hacéis caen si facilmente si matas a fosta pero de la pela va a bajar y va a decir soy diegarro soy yo yo soy el diegarro a neo le da igual eso llega lo hace pira marche va pide a matar ay diego que no llega a conectar eso por nada ahora si que se les ve bastante mas chill pero habian empezado los dos bastante de no parar se escapa de eso con el boomerang todo pensado por el dieguito se marchan los vecinos hasta nunca vecinos de animal crossing volverán en breves las bolas de sonic es canon eso eh esta es la serie de la que vimos en tu casa te acuerdas salen si es verdad que vimos la serie en mi casa en gallego o en catalán no me acuerdo ya 4 personas en tu cama bueno una locura vaya que despiporre que despiporre que despiporre que locura vindo sony venga llego no se oye no se ha desbloqueado el móvil el teléfono está protegido algo le has hecho algo le has hecho y uy cuidado neo uy cuidado neo que diego pensaba que ya estaba acabado esto pero cuidadín 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 diego que no hace el poder de la drengan como que que es una drengan la drengan la drengan deberías escucharlos con sus miembros cuchilla eco 2000 y hombre tailandes digital cyboidigital 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 sour flower sun and drain ciner no mata diego o sea el link ese troc tampoco va a matar por favor si seguimos a sti neo va a hacer algo buena diego ahora si que se la lleva desconecta la suite se pira se marcha va a pichar y